muy buenos días bueno yo soy parte nada más del equipo de la facultad de ciencias biológicas que ha hecho diversos trabajos de investigación y este es uno de ellos nada más se nos puede resumir un poco de que se trata bonito nada más las de las diferentes especies que se encuentran en nuestros valles tienen que ver con ciertos parámetros que hay que evaluar y considerar si ciertos cultivos van a ser pertinentes sino en épocas de estiaje o no por eso se habla de cédulas de cultivo entonces cuando evaluamos las cuencas lo primero que hacemos es determinar la disponibilidad hídrica o sea tanto la oferta como la demanda de agua y luego se trabaja con la cédula de cultivo pero las plantas requieren también ciertos parámetros a ser evaluados o sea van a evapotranspirar van a eliminar agua entonces aquí se trata de aplicar programas de punta digamos de que estamos trabajando con la fao y es justo uno de ellos denominado croat muy conocido por los ingeniería nosotros se trabaja no solamente en campos sino también ubicando y georreferenciando todas las áreas agrícolas tanto las cédulas de cultivo como la cantidad de agua perdida por la planta entonces vamos a programar qué especies deben ser dadas o cultivadas en determinados momentos a lo largo de los valles si nos puede mencionar un poco el tema de los los cultivos que se mencionan los cultivos que hemos trabajado ahora es la calle de azúcar sacha mí se ha echado originales sea más maíz y aspargos oficiales que o más comunes acá en la zona en la región la libertad y acá vemos en estos gráficos vamos a ver la variación de la evapotranspiración utilizando programas programas que ya están digamos validados por la fao y nosotros trabajamos a través de la cédula de cultivo que es al año se da o sea cada año se programa nuevas cédulas de cultivo esta exposición dentro de la jornada de investigación científica de la facultad si tenemos más sí pero eso es más detalle y solamente con palabras muy sencillas se trata de resumir porque hablar de cuentas hidrográficas involucra muchos aspectos no sólo calidad de agua sino también las especies que van a ser utilizadas a lo largo de las diferentes cuencas o utilizadas para consumo humano y todo eso y